El Congreso del Estado de Veracruz analiza dictaminar en breve una propuesta que plantea sanciones a los despachos de cobranza que incurran en hostigamiento a deudores, señaló el presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Vingen Rementería Molina. Se trata de la iniciativa de Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. Con dicho proyecto se permitiría que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pueda proceder cuando dichos despachos incurran en abusos. Vingen Rementería aseveró que la Comisión tendría injerencia y facultades para poder sancionar a toda institución financiera que haga cobros inadecuados. Además, si la compañía reincide la multa se podría triplicar y se considera la regularización de los horarios de llamadas, pues algunos despachos de cobranzas las realizan en horarios no pertinentes. De enero a julio de 2017, la Conducef recibió 13.459 quejas por gestión de cobranza indebida y de estas solo el 65% fueron dirigidas a personas que no eran responsables de la deuda. Recordó que la iniciativa fue presentada el pasado 31 de enero de 2018 y se espera que pueda ser dictaminada para presentarla ante el Pleno en breve. Para Abacón, Marlene Morales.